¿Y dónde dejaron la mercadería? ¡Ey! ¿Quién entra ahí? ¡Ey! ¡Entra! ¡Arrancha que me siguen! ¡Dale! 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 ¡Lacé esa capa! ¡Acústico reloj! ¡Ven! ¡Despacio! ¡Huevo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Pero mirá! ¡Anda! ¡Sentate ahí! ¡Sacate! ¡Sacate la camisa! ¡Que voy a buscar un poco de agua oxigenada! ¡Para desefestar eso! ¡Bustá un gachito! ¡Oh! ¡Me cago, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Pero tenés feo eso! ¡Ah! ¡Es un corte! ¡No, no! ¡Dale! ¡Poneme! Yo eso entiendo porque yo tengo a mi tío Rafael, ¿viste? Dura ¡Sí, sí! ¡Que es enfermero! Y de esto sé, ¿eh? ¡Hay que limpiar profundamente! ¿Me podés poner? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Hay que darle fuerte! ¿Ves? ¿Duele? ¡No! ¡Dale! No, pero ¿sabés qué? Si no porque... Si te tengo a infestar esto... Sí. Hay que amputar toda la parte porque se te cangrena, ¿viste? ¿Qué amputar? Hay que amputar todo el sector. ¡Para, te lo pido por todo! No, te digo en serio, vos lo entendés. ¡Limpiame, dame! Dejá esa pregunta. Pero es así, ¿eh? ¡Ahí nomás! Poneme un parche a algo. ¡Dame! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Dame, dame! ¡No, que no ves ahí atrás! ¿Te podés ir al taller? ¿Te podés ir al taller a ver cómo están las cosas? ¡Pero viejo! Te estoy desinfectando y todavía te enojás todo. Al final no te puedo hacer nada. ¿Pero vos qué sos? ¿Sos una histérica? ¿A quién te ponés al taller? No, pero te estoy limpiando. Me curo yo, me curo yo. Me puedo curar solo, viejo. ¡Premín, parido! ¿Eh? No, no te asusté, segundito. No pasó nada. Me corté. Nada, nada. Me corté. Es una tontería. ¿Y qué te hizo eso? Nada. Me corté solo. Ahí una... Un accidente. Nada. Ah, no. No me mintás. Bueno. ¿Qué esto? ¿La leche con el pueblo del laureano? Sí. ¿Qué te fuiste allá? ¿Solo vos? ¿Que él te cortó así? No, él no. Pero Benjamín... Benjamín casi me ve. Pero no pasa nada. Ya está. Leo, no podés ir solo. Ahí te lo dije. Ya te la van a dar. ¿No podés ir solo? ¿Con quién querés que vaya? Yo voy a seguir con este plan solo o solo. ¿Te van a cagar de un tiro a vos? No va a cagar nadie de un tiro. Tranquilo. ¿Está? Listo. Voy a seguir adelante con esto y se acabó. Otra cosa. No te preocupes. No pasa nada. Ya está. No va a ir más solo. No, está bien. ¿Con qué mañana? Va a ir conmigo. Te voy a cuidar como... Como vos me cuídate a mí del Romualdo, te voy a cuidar del laureano yo. ¿Vos vas a volar conmigo? No vale. Te quiero, pendejo. Te quiero un montón. Gracias. Te voy a necesitar, ¿sabés? Montonazo, vieta. Gracias. Te voy a traer más venda pa' que... Ey, ey, ey. Vení, vení, vení. Vení acá. Vení acá. Dame un abrazo. Feliz cumpleaños. Ja, ja, ja. Ah, te acordás. Sí, te acordás. Despacio. Oh, despacio. Ah, mamá. Animal, despacio. Feliz cumpleaños. ¿Sabés? ¿Sabés cuánto que cumplo? Treinta. Ah, gracias. No, no. No sabía yo. Treinta. ¿Cómo no sabía? Estas son las últimas que quedan ya, ¿no? Sí. Con esto completamos el pedido. ¿Quién pidió tantas empanadas? La dirección está arriba ahí en el corcho. Ah, el corcho. Santa Teresita, pedíle ayuda a otras santas porque vos solo no vas a poder con mi hija, ¿sabés, querida? ¿Qué querés decir con eso? Y que le pedís ayuda a la santa para alejarte de Leo y después le llevas empanadas todos los días. Toma. Llévaselo vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Yo no se va a alejar, querida? ¿Y qué querés que lleve este peso caminando? Hay un chico para el delivery que se la lleve él, que justamente vive en la misma casa. Segundo no las puede llevar porque es para su fiesta de cumpleaños sorpresa, mami. Ah, así que la única persona que las puede llevar sos vos. Qué cruel que es la vida. Sí, la vida es muy cruel conmigo. Así que vos no seas más cruel que la vida, ¿eh? Voy, entrego el pedido, me pagan y vuelvo, ¿eh? Y la cena te la dejo en el horno, ¿no? No, la servís y me esperás. ¿Sabés por qué? Porque voy a volver antes de que se enfríe. Tanta Teresita, vos escuchaste eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Bubo! Máximo... ¿Qué estás haciendo por acá? Ya sé, no me digas nada. ¿Estás haciendo las compras? Sí. Estaba también buscando un quitamancha porque resulta que encontré una camisa de leito, ¿viste? Que la tiró porque se había manchado con sangre. ¿Con qué se le manchó? Con... 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 Con salsa... Ketchup. ¡Ah! Comiendo un sándwich de mortadela, ¿viste? Se manchó y no la puedo sacar con nada. Sí, es una tortura. No sé. Y justo me distraje acá un poco con la ropa. Me iba justo a buscar un quitamancha bueno. ¿Vos sabés de algún quitamancha bueno? Sí. Eh... Este que es buenísimo. Ah, bueno. Gracias, querida. Lo dejo acá. ¿Se ve que hay fiesta? ¿En el taller? Sí, sí. Esta noche. Vamos a tirar el taller por la ventana. Ah, no sabía nada. Es que nadie sabía nada porque es una fiesta sorpresa. Eh... Le vamos a festejar el cumpleaños a Secon, ¿viste? Ah, bueno. Que la pasen lindo, eh. ¿Que vos no vas a venir? Es que a mí nadie me invitó, huevos. Máxima, Vos sos la familia. No necesitás invitación. Perfecto. Entonces no me lo pierdo ni loca. Voy a ver qué le puedo comprar a Segundo. De regalo, ¿no? ¿Vos ya le compraste? Sí, sí, sí. ¿Qué le compraste? Sí, le compré la camiseta de mi equipo. Atlanta, viste, que yo ya se lo quiero comprar desde... ¿Atlanta, dijiste? Atlanta, sí. ¿Qué? No, 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 no. No me digas que vos... No, no me digas que vos sos de... Sí. Yo no te puedo mentir. De Chacay. Me tengo que ir. Hueva. Hueva. Te dije que custodiaras el depósito las 24 horas, Benjamín. ¿Cuándo vas a empezar a obedecerme? No se llevaron nada, nada. Lo más probable es que un linger haya entrado a pasar la noche ahí. No lo pudimos atrapar, pero encontré esto en una ventana. ¿Vos pensás que un pedazo de tela vieja es prueba suficiente para atrapar a alguien? Yo lo que pienso es que ese pedazo de tela puede... Escúchame bien, escúchame bien. Reforzar la seguridad en la guardia y colocar la mercadería en el mercado cuanto antes. Hay que hacerla circular y cobrar ese dinero. No podemos seguir perjudicándonos de esta manera. Permiso. Juana. ¿No sabía que estabas acá? Sí. Me recuperé antes de lo previsto. Qué bueno. Pa, te quería avisar que me gustaría cruzar a ver a Leo y sorprenderlo porque se va a poner tan contento cuando me vea. Ah, sí, claro que sí. Pero acostate un poquitito. Estás cansadita. ¿Tengo para descansada? No querrás que Leo te vea así. No, no, no. No voy a descansar un par de horas. Después me pongo linda y me arreglo para él como siempre. Está muy linda. Te quiero, pa. Yo también. Andá, andá. Te quiero, Benjamín. Yo también. Ahora, yo no lo puedo creer. ¿No habías cancelado el compromiso? ¿Cómo vas a dejar que el monkey, el mecánico, entre a tu familia? Es una rata ese tipo. Sea lo que sea, me trajo a Carlos. Vos no lo hiciste que yo recuerde, ¿no es cierto? Gracias a Leo, Isabel está libre. No está procesada. No es una prófuga de la justicia. Además le hace bien a Juana. Ocupátele, encontrá a Lingera S y cerrá la boca. Señorita Juana, justo iba a preguntarle si necesitaba algo antes de que yo me vaya. ¿Está bien? No, lo estoy llamando a Leo, pero no me contesta. Ah, es que con el bochinche no debe escuchar el teléfono. Por la fiesta, vio. ¿Qué fiesta? Ah, no sabía. Hoy es el cumpleaños de segundo. Le hacen una fiesta sorpresa. Yo justo me estaba yendo para allá ahora. Ah, ¿sí? ¿Hoy es...? ¿Hoy es el cumpleaños de segundo? Sí, señor. Pero si usted necesita que yo me quede, yo llamo a aviso que no me esperen, ¿eh? No, está bien. Anda tranquila. Bueno, gracias, señor. Yo cualquier cosita estoy acá enfrente. No, está bien. Yo dime, llaman cualquier... Bueno, hasta luego, señor. Estás pensando en Isabel, ¿no? Sí, seguramente va a estar enfrente. ¿Y no querés que vayamos juntos? ¿Hablas con ella? Yo lo quiero ver a Leo. La verdad que no aguanto más, pa. Tu hermana no quiere hablar conmigo. Apenas te vea se va a olvidar de lo enojada que está con vos. Ella es así, es cabeza dura, pero te quiere. Y no le gusta estar lejos tuyo. Dale. ¿Me acompañas? Tuve que preparar todo hasta los sándwiches. Dice, no tuve tiempo ni de cambiarme. No te preocupes. Ese look te queda bastante bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Dale, dale. ¡Sonri cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo que es lo que es? ¡Tu fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Evo, qué... Gracias. ¿En serio que es una fiesta para mí esto? Pero claro, si es tu cumpleaños, ¡qué festejarlo! ¿O no? ¿No te parece? ¡Sei com! Oh, gracias. Nunca tuve una fiesta. Yo no me esperaba esto. Ey, toma. Vení. Vení, vení. Pará, pará. Tengo algo para vos. ¿Quieres un regalazo? Sí. Me gustemos mucho. Mirá. ¿Te gusta? Ay, ¿estos somos nosotros? Sí, claro. El dibujo viejo. Es una foto. Ay, dibujá bien, ¿eh? Ah, que... Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Nunca tuve fiesta ni regalo, porque el Romualdo, él decía que era para los maricones. No, 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 escúchame. Ey, ey, los cumpleaños que festejaran, le vamos a festejar por todos los cumpleaños que no festejas. ¿Está? ¿Eh? ¿Verdadlo aquí? ¿Esto es para vos? Dale, dale. ¿Puedes? Vamos a brindar por tu cumpleaños, vamos a brindar porque estamos los tres juntos y no nos van a separar nunca más, ¿eh? Salud. No, estoy un tomado. Esto es una porquería, está cayendo. Está buenazo, ¿eh? Está buenazo. ¡Huevo! Vení, vení, vení acá, Travolta, vení acá. ¿Fuiste a comprar hielo? Ni siquiera más. Estuve haciendo todo, no pude ni cambiarme, no puedo salir a sitio. ¿Has salido a la calle en estados peores? No te hagas el novio porque estás con tu novia acá haciendo el cancillo. ¡Hacés el vino! 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 ¿Vas a comprar hielo o sea? ¿La estás besando? ¿Vas a comprar hielo o sí o no? ¡Cállate la boca! Te cambias y compras hielo, ¿sí? Arreglate un poco. Trae con la novia, ¿no? Sí, trae con la novia. Bueno, ¿está bien? Dale. ¿Dale, Ayla? Vamos al cuarto. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Huevo, Alma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Vos sabías, ¿no? De la fiesta sorpresa, ¿no? Sí. Porque por eso me mandaste para allá, para el José Sepá, para la empanada. Sí, fue una trampita. Me llamaste el lejazo. Fue una trampita. Tren, colectivo, todo tuve que tomar. Bueno, pero te traje las empanadas. Así que te las preparo y te las dejo. Dale. ¿Tienes que dar? No, no. ¿Te vas a quedar bailar reggaetón? No, no puedo. Me encantaría, pero no. Ah, y tenés que estar. Son mi amiga, vos. Tenés que ir a para festejar. Me quiero estar con todo. Bueno. Es un rato nomás. Bueno, bueno, bueno. Un ratito nada más. Pero vos divertiste que yo pongo las empanadas en una fuente ahí. Te quiero un montonazo, yo. ¿Sabés? Yo también te quiero un montonazo. ¿Va, hija? Sí. Va. Usted se ha comunicado con Morada Heriberto Marcelino Montefusco. En este momento no puedo responder su llamado. Desde ya, le pido mil disculpas y lo invito a dejar un mensaje después de la señal sonora que se emitirá en breves instantes. Entonces, muchas gracias. Ay, terminó al fin. Cabe aclarar que si usted es la señora argentina Próspera Varela, no pierda su tiempo dejando mensaje alguno. He tomado la firme decisión de no responder ninguno de sus llamados después de comprobar que usted... Pero, ¿cómo se enojó este hombre? Y yo le preparo la ensalada con aceite de oliva como le gusta a él. Pero con lo cara que está el aceite de oliva, che. ¿Cómo le va, Argentina? Ay, morocho, ¿qué es esa acá? Estaba por acá por el barrio y pasé a visitar la alma. Bueno, y a usted también, por supuesto. Ah, ¿a vos te gusta el aceite de oliva? ¿El aceite de oliva? El aceite de oliva extra virgen, el bueno, el caro. Sí, por... Finito a cenar. Pasá, pasá. Póngate un poco para tanto, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa? Te estoy ayudando, no es para tanto lo tuyo. ¿Por qué te enojas? Si me quedo acá es por tu hermano, ¿eh? Ya sé, alma, que es por mi hermano. No hace falta que me lo aclare. Ya lo sabía. Tratá de no acercarte, entonces, y menos tocarme. No me acerqué a tocarte. Te estabas cayendo. Si no te agarrabas, te caías. No me toca agradecerte también. No. Pero podés pensar que a lo mejor mi destino es estar siempre cerca tuyo, ¿no? Puede ser. Sí. Aunque el destino se empeñe en unirnos, vos te empeñás en seguir otro camino. Yo quiero seguir el mío. Un camino que maneje todos los días un poco más de vos. Cada día un poquito más. Hasta que seas un puntito chiquitito allá a lo lejos y no te vea más. Hola. Juana. Hola. Qué sorpresa. ¿Qué haces acá? Eh, no me escapé. Dale, que no. Dale. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perdón que me invité sola, pero... Sí. No podía faltar mi lemon pie. En un cumpleaños me ayudó papá. No, no, está muy bien. Y nos viene a barro porque huevos olvidé de comprarlo, así que bienvenido sea. Gracias. Gracias a vos. Me prometiste algo y lo cumpliste. Gracias por estar al lado mío. De verdad. No quiero que peleemos más. Yo tampoco. No, en serio, no quiero que peleemos más. No, vos no me pelees. Yo no te peleé. No. Si me peleás. No, yo te quería dar besos un montón. Quiero que estemos juntos. Yo también quiero. Te das un regalito Gracias, Jessy Abrilo Te quedás mirando ¿Y qué es lo que es? Reggaetón Te va a encantar, vení ¿Un reggaetón? Sí, sí, así bailamos ¿Dale? ¿Lo pongo ahora? Está, bueno, poné Es una dedicatoria, pero después A ver, nada, quiero leer No, ahora no, ahora no Felicidades, segundo Eh, Lobriano Qué rarazo que te haga usted No sabía que iba a venir para saludarme Bueno, no solo vine a saludarte, sino que... Mire, mi hija se supone que está acá, ¿está? ¿Llegó? ¿Está? Eh... ¿Qué, no está? No sé, no sé yo, no sé Creo que puede ser Papá ¿Qué haces acá? No, lo invitaron a la fiesta, Lobriano Tranquilo Miren, son de paz ¿Y no hablar con vos? ¿Todo? Bueno Hablemos Mira que es muy tarde para que andes sola No quiere que la vayas a buscar y comemos todos juntos No, de ninguna manera, no Vos te quedás acá No quiero que te agarres a las piñas del mecánico Pero, Argentina Yo ya no soy más el novio de Alma Ella puede ir a visitar a quien quiere No, no, no Ella no lo fue a visitar Ella fue a llevarle empanadas Es un trabajo, nada más Las cosas hay que decirlas como son Cuenta Ahí está, Anita Querida, dale, dale Que ya está la comida Hola, Alma Bueno Yo voy a cerrar acá, ¿eh? Porque no quiero que se llene con el horror de las milanesas Espero que no te molestes Como me invitó a comer y entonces ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo el mecánico ese ahora? No tiene sentido que sigas apoyando De un lugar a otro Todo por tus estúpidos caprichos No es un capricho, papá Ya te dije que no voy a vivir presa en mi casa No, exagerada No estoy exagerando Y vos lo sabés muy bien Vale, volvé Vale Tu madre está hecho un anojo de nervios ¿Por qué no estás? Ya sos grande para jugar a las escondidas No estoy jugando, papá Si querés que vuelva, sacá la reja y vuelvo Es así de fácil Sos terca, ¿eh? No sé a quién habré salido Volvé a casa Y yo saco a esa bendita reja Sacá a esa bendita reja Y yo vuelvo a casa Bueno Ahí le traigo el whisky Que todavía no No te lo voy a ir ¿Querés tomar algo vos, Isabel? No, yo me lo busco Voy a... Pensalo, papá Tu decisión Gracias Hace un segundito, ¿eh? Viene el hielo y le traigo el whisky ¿De qué? Que ya le traigo el whisky Que falta el hielo Te vi hablando Te vi hablando con Juana Y te habrá comentado que vos De alguna manera sos responsable En su alta médica Sí, bueno Algo, algo estuvimos hablando Sí ¿Vos tenés alguna idea De la dimensión real? ¿De la responsabilidad que vos tenés Que tenés sobre tus hombros En la recuperación? ¿Qué pasa? No Te atimé Te apoyé la mano No, no, no pasa nada Es que me golpeé saliendo de la fosa ayer Y me duele Bueno, nada Voy a ver si vino el hielo Si le traigo su whisky ¿Sí? Está bien Ay, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? No, nada Me parece que tomé mucho Mira, justo venía a buscar la torta Esperá, esperá Que le estoy terminando De poner las velitas ¿Me ayudás? Ah, está muy bien Acún ¿Te gustan los colores? Sí, me gustan Está alegre, ¿no? Ajá Está muy bien Voy a juntar hasta un poquito más acá ¿Vos te diste cuenta que de a poquito todo vuelve a ser como antes? Sí De a poco todo vuelve a su lugar ¿Y mi lugar es junto a vos? A mí me alegra mucho, Juana Que estés bien, ¿sabés? Ajá Bueno, ahora tenemos que festejar Que estamos juntos Que estamos bien Te quiero Te quiero Te quiero Disfrutemos de la fiesta Después vemos ¿Te disfrutás de la fiesta? Me ríes O sea, teníamos Habíamos hablado de él Está bien Y lo vamos a hacer No te preocupes Qué relajada que eso Me encanta Bueno Llegó el hielo ¡Llegó! Ay, don Laureano ¿No quiere un hielito para el whisky? Qué hielo Si esto es una porquería Ay, pero no lo tiene, hombre Es caro el whisky ese, ¿eh? ¿No quiere un hielito? Pero Oh Me cabe ¿Te querés correr? ¿En serio no me querés contar Qué te pasó con un mecánico? No No me pasó nada ¿Y entonces por qué volviste así? Tu mamá me dijo que fuiste a entregarle un pedido al taller Y... No quiero hablar Está bien Si no querés hablar Como diría mi amigo Montefus Sus deseos Son una orden Para mí Mi señora Te sale igual Sos tan linda cuando te reís Si vos te dieras cuenta de eso No estás triste nunca más en la vida Omar ¿Qué? No me retes Si no dije nada Díseme una cosa, Alma No, nada ¿Qué? No ¿Me ibas a decir algo? Decime No, es una locura Bueno, haga el espacio Que acá están las milanesas Quizás ¿De qué estaban hablando? No, Omar me iba a decir algo Pero no Sí, que me moría de gana de comer una de sus milanesas Argentino Bueno, le vamos a servir dos ¿Te corres? Sí Vení, huevo, agarra el hielo Ponerlo en la hielera En la hielera Vení Mejor, de cualquier lado Vení conmigo Callate la boca No tenés que tomar Dale que te ayudo con los hielos Tanto cariño Tanto cariño Escuchame una cosa ¿Cómo se te ocurra ponerte esa camisa? ¿Estás loco? ¿Soscarado? ¿Qué quieres? ¿Que Laureano descubra todo? No me di cuenta Que me queda mal Es la camisa que lleva el depósito ¿Por qué te pensás que la tiré, huevo? Bueno, no, no Es que nunca había tenido una camisa así Bueno, nunca la vas a tener Sacate la y prende la fuga Que la quiero armar Tomá, poné los hielos acá ¿Verdad? Bravo Tres deseos Pero ahí no tiene que soplar Bueno, yo deseo que... No, no lo digan, no lo digan Para vos, para vos Dale, dale, que se apagan ¡Dale, dale, que se apagan! ¡Ya! Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sale por su derecha, por favor Gracias ¡Feliz cumpleaños! Che, vos dejá de chupar que te vas a dar vuelta con una media, basta Leo, no, eh Ah, nada más Estoy bien, anda tranquilo Me llamás por teléfono No me va a pasar nada No tomes, yo no tanto alcohol Estoy con Leo Estoy con Leo, él me puede cuidar tanto como vos Anda Vale Dale, quede tranquilo Te veo en casa Te quiero Chao Ay, bueno, no te preocupes, me da que acá, si está buena, soy el cumple Me da de ahí, ¿para qué? Acá está toda la gente que quiero yo y nunca tuvo un cumpleaños tan así, tan lindo Así que gracias Vos tuviste el cumpleaños, lo que pasa es que no te acordás porque sos chico Pero yo te digo que el viejo, aunque le faltara el mango, le costara un montón Siempre nos festejó los cumpleaños, nunca se olvidó No, eso sí, no, me acuerdo yo de eso No Lo que pasa es que digo que, que el primero así, más lindo porque, porque estábamos todos feliz Antes, como notaba mamá, el papi estaba triste, ¿te acuerdas? Entonces, por eso digo De acuerdo, de acuerdo ¿Pero estás bien? Estoy feliz ¿Estás feliz? Te quiero tanto Nosotros también te queremos mucho Sabés, ¿no? Que te queremos mucho, ¿eh? ¿Sí? No, vos también te quiero Sí No, 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 no No, 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 no Tenés mucha fuerza, seguro Ay, Camín, ¿todavía acá? Sí, estoy terminando el informe para la reunión de mañana Muy bien Hay que sacar copias de esa carpeta y hacer varios juegos Así los asistentes a la reunión pueden seguir leyendo los números Perfecto, si pensabas hacer eso mañana a primera hora, no te preocupes Perfecto ¿Mona? Pero no sabía que estabas acá Recién llegué Ahora subo, antes que me olvide Mañana hay que mandar sacar la reja del balcón de Isabel ¿Para volver Isabelita? Siempre y cuando saquemos esa bendita reja Vamos a darle el gusto y terminemos con esta historia Sí, pero ¿cómo vamos a hacer para que ese mecánico grasiento deje de acosarla? No le podemos dejar el camino libre Odio pensar que pasó dos días enteros y lo que es peor, una noche En un páramo desierto con ese energúmeno Sí, ya lo sé Fuimos infantiles y absurdos pensando que íbamos a poder detenerlo con esa reja ¿Entonces qué vamos a hacer? Por el momento esperarte Tarde o temprano Isabel se va a dar cuenta Del error que comete al meterse con ese inservible ¿Y si cuando lo hace ya es demasiado tarde? Yo voy a lograr que abra los ojos justo a tiempo Esa escoria no puede arruinarle la vida a mi hija ¿Y estaba contento cuando sopló las velitas? Sí, no sabés lo que era, parecía un nene Estaba feliz Qué divino Lo había tu viejo también ¿Pudiste hablar con él? Sí, hablamos y negociamos ¿Llegaron a un acuerdo? Todavía no, pero le dije que si saca la reja vuelvo a mi casa Entonces quizás está tu última noche acá Puede ser Si acepta las condiciones, no nos voy a molestar más No, no nos molestás, a mí me encanta que estés acá ¿Segura? ¿Ni un poquito? Me encanta, de verdad, está buenísimo Que podamos tomar nuestros tecitos después de comer y charlar Sí, está bueno Está buenísimo Al final creo que sos la única amiga que tengo Y vos sos como la hermana que no tuve Así que... Te voy a venir a visitar igual No, te convienes Nunca voy a terminar de agradecerte por haberme sacado de esa pesadilla Saliste sola de esa pesadilla Por tu fuerza de voluntad A veces uno necesita un motivo para seguir adelante Sí Y vos sos mi motivo Me da un poco de miedo eso que me decís Porque a veces siento que esperás más de mí de lo que te puedo dar Yo espero que estés conmigo, nada más Está bien Ahora... Vos ya me conociste cómo me pongo cuando... Cuando me deprimo, cuando estoy mal Sí Y si vos, no sé, querés tomar distancia O preferís terminar la relación Yo te entiendo, te juro que te entiendo No, no quiero tomar distancia ni terminar nada Y te entiendo perfectamente que estés mal por lo que pasó con tu hermana Es lógico Yo tengo miedo de ser una mujer demasiado sensible Para un hombre tan fuerte como vos No soy tan fuerte, Juana ¿Sabés? De verdad te digo A mí también la vida me golpeó y me golpeó Muy feo Así que no soy tan fuerte como parezco Entonces nos une el amor Y nos une el dolor también Sí Puede ser Y la necesidad, ¿no? De arreglar en el presente todo lo que sufrimos en el pasado Juana, yo te necesito más a vos que vos a mí En serio Yo te voy a ayudar a ser feliz Vas a ver Estamos frente a frente Y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son desando en volver Y qué ganas de volver ¿Esto? 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 ¡No, no, no! ¿Qué hago, eh? No, tiralo, tiralo, tiralo ¿Está pegado? No, no, no ¡Ey! No, no importa Ya estaba diciendo No te pongas mal Si tenés cinco globos Tenés cinco globos ¿Qué te pones mal? ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Esta, acá, acá, acá Tomá Te guardé Ah, gracias ¿Para mí? Está para vos Che, escuchame Yo tenía un regalito Con el tema de la camisa Me olvidé de dártelo, viste No, está bien Te hice una piñata Con caramelo azul ¡Oh! ¡Oh! ¡Globo más grande este! No, este es una piñata, eh Se llama piñata Es una piñata, eh Tiene sorpresa adentro En realidad tiene todo caramelo azul ¿Viste? Que yo sé ¡Ah! Acabo de barrer todo Están los caramelos, viste Están los caramelos ¡Ey! No, son para vos Tranquilo Ah, y sí Te dije ¿Viste? Tienes mucha, mucho Gracias vos Acaba de barrer, eh Sí, está bien Bueno, está bien Pero no me habías olvidado Viste, te palojete igual No, no pasa nada ¿Te explotó? ¿Te lastimó? A ver ¿Te lastimó? Escúchame ¿No tenemos nada que hablar, nosotros? ¿De qué? ¿De la camisa? ¿Te olvidaste? ¿Qué? ¿Ahora me vas a torturar por la camisa? ¿Qué? ¿Qué? Está bien, no estoy a torturar No, qué dice Estoy pensando en un castigo Correspondiente Me voy a Luján caminando No, no, no Un castigo a la altura de la boludez que hiciste Nada más que eso ¿Puede ser? Me voy a dormir porque es muy tarde ¿Viste? ¿Vas a dormir? Sí ¿Y de Máxima no contás nada acá a los chicos? Ah, vení, vení, vení Hablá de Máxima Poné la espalda derecha Hablá de Máxima Hablá de Máxima ¿Qué? Hablá de Máxima Yo le voy a decir una cosa Sí, hablá de Máxima ¿No? Yo no me meto con ustedes, ¿eh? Sí, te vio, ya Sí, te vio Y aparte seguimos bailando como ¿Eh? ¿Viste como le peneaba? Y baila el rabatón Escuchame, no, tampoco te llevo la panza de caramelo Te vas a dormir y te va a quedar la panza así como un cascote ¿No escuchaste? No, no me moletees Bueno, ¿qué le regalaste? Porque todo le hicimos un regalo ¿Vos qué le regalaste? Ahí te va a su tiempo No, pero no me tenés que regalar más Te va a su tiempo ¿Vos ir más al frente así? No te mando el saludo Está la fiel Estamos los tres Juntos otra vez Sí, eso lo importante Que estamos los tres juntos Y más juntos que nunca Para seguir adelante con el plan No, yo no estoy en el plan ¿Cuántas veces te voy a decir? No estoy en el plan Ya está, ya me lo dijiste Genial No lo quiero repetir No, lo repitas Listo Listo Juana No podía irme a dormir sin saber cómo estabas Cómo habías terminado el día Feliz Me estuve hasta hace un rato bailando con Leo No sabes lo bien que la pasamos Me alegra ver cómo te recuperaste tan pronto Bueno, todo gracias a Leo No subestimes tu fuerza Tu recuperación se debe a tu esfuerzo Bueno, Leo no tiene nada que ver Leo es la única medicación que puede salvarme, papá Que me puede sanar Prométeme que vas a apoyar mi relación con él Es la primera vez en mi vida que yo siento que puedo ser feliz Con un hombre que no ve a una enferma cuando me mira Él me hace sentir como los demás Yo tampoco veo una enferma cuando te miro a los ojos No me mientas Vos ves a una enferma pero me querés igual Y eso te hace el hombre más maravilloso del mundo Eh, vos sabés que no hace falta, no es necesario Yo te, yo te he hecho muchas cosas Bastante castigo te digo con... Me tengo que... ¿Dónde? 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 ¿Qué estás intentando? No, no, no Casi nos mandás al frente con Laureano Y encima te haces el canchero Escuchame, yo le hago, le hago... No me puedo... Sacrificio Sacrificio Es lavarle las medias a ustedes Es lavarle los callosillos ¿Qué estás laburando acá vos? Aguro Aguro Bien Aguro Escuchame una cosita Ustedes me deben la vida Porque yo los alimento con mucha proteína Ustedes para que estén fuertes Es más, les saco los zapatos todos los días de la pieza Para que no mueran asfixiados No me podés hacer esto Bien, te metés en la fosa ¿Me escuchaste? Te metés en la fosa y ahí te quedás Alá, úsalo Alá, sin llorar Lo único que te pido Si lloras es peor, sin llorar ¿Ok? Alá, fosa Va Está el señor Va O te metes o te tiro A ver, te quiero ver bajar Disculpemos, don Romualdo Pero no, él me obligó Ey, no me traes el segundo Estoy laburando Ya sé que estás laburando Pero quiero una sorpresa Si voy yo se va a avivar Anda vos, un segundo Te estoy pidiendo un favor ¡Voy yo! Vos te quedás en la fosa, viejo ¿Cómo te lo tengo que decir? La fosa La fosa Dale, hacerme el favor, dale Tranquil Dale, sí Dale, dale, dale Cuidame esto Sí, dale Cuando lo vea se muere El que me voy a morir soy yo Fosa No sé cómo vamos a ver ¿Podés esperarse a alguien? No, yo no ¿Quién puede ser tan temprano? No sé, claro Venir a cobrar algo hasta ahora Sí ¿Qué haces acá vos? Hola, Argentina Vení a ver a Isabel Pasá Estábamos terminando de desayunar Hola Hola ¿Qué haces acá tan temprano? Ya podés volver a casa En este momento están sacando la reja de tu cuarto Muy bien Te quiero, pa Yo también te quiero Bueno Volvé a casa Te extrañamos mucho Yo también Estoy bien acá igual, ¿eh? Voy a buscar mis cosas Dale, dale ¡Alma! Argentina No puedo irme sin agradecerte haber cuidado a mi hija De verdad, te agradezco tanto Para mí fue una tranquilidad saber que estaba con vos Ah, bueno Pero este, no Ningún esfuerzo a cuidarla Porque es un amor Isabel es un amor Es decir, la verdad que yo no sé cómo salió así ¿No? Porque con un padre como vos Y con una mujer como la que tenés No Voy a dejar las cosas No, no Quiero decirte, de verdad Gracias por haberle abierto las puertas a mi hija Ni se te ocurra sacar la billetera en mi casa Para agradecerme ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer eso? Te conozco Y te pido que no me insultes Tratando de demostrar tu agradecimiento con la billetera en la mano Papá Ya estoy, ¿eh? Sí, sí ¿Vamos? Sí, vayan, vayan, vayan Tengo un día de trabajo Gracias Chao, mi amorcito Chao, querida Sí, sí, sí Bueno Eo, ¿qué estamos jugando? No, 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 no es un juego No quiero saber yo Ahí, ahí, mirá, dale No puedo, no puedo, ¿eh? Sacale la mano Ya está Ahí está Ahí, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Ese? Sí, ese Más o menos ¿Cómo más o menos? ¿Está bueno por ser tu primer auto? ¿Está bueno o no? Ah, no es el primero que voy a arreglar yo Allá arreglé, te estaba más mejor ¿Vete? No, segundo No es para que lo arregles Lo vas a tener que arreglar un poco Pero es tuyo Es tu regalo de cumpleaños, segundo Ah, ¿en serio me estás diciendo? En serio, tomá Ahí tenés ¿Esta qué? ¿La llave de acá? Claro ¿Te gusta o no? ¿Qué, pa' mí? Sí Tu primer autito, segundo Que vas a la fosa o te mato Te vas a la fosa ¿Está buenazo? ¿Está bueno o no? Quiero compartir este momento No compartís nada con nadie Te vas a la fosa Te vas a la fosa Te vas a la fosa ¿Qué está? ¿Te gusta? Te gusta y cago el gusto ¿Viste? ¿Viste? Mirálo, mirálo por adentro ¿Te vas a la fosa? ¿Te vas a la fosa? Sí, una preguntita, ¿no? ¿De dónde sacaste la plata? ¿De la bota loca? Te vas a la fosa En el suburbio, papá Mami Me voy un ratito Porque me llamó Valsi Que volvió de viaje Me voy a entregarle formalmente el puesto Y a, bueno, darle las llaves Que se fije que no falte nada Todas esas cosas, ¿viste? ¿Y le llevas lo que pagaste de los impuestos? Sí Sí, le llevo ¿Y los depósitos que hiciste en el banco? Sí, también le llevo No, y escuchame ¿Y las facturas de las flores que compraste? Sí, le llevo todo, mami Ah, bueno, no me contestes así, Almita Te estoy ayudando, ¿no? Te hablo como madre Que... Chao, mamá Buenas, buenas Ay, mirá recién salió Almita Sí, me la crucé en la vereda recién Me abrió ella Mirá lo que encontramos en la puerta para vos ¿Qué encontraste? Una postal de Montefusco De Montevideo ¿Qué? ¿Montefusco está en un... ¿En un igual? Sí Y no te invitó, che Qué raro A ver Argentina Sí He decidido refugiarme en esta ciudad Para sanar... Sanar... Ay, tiene una letra Para sanar el dolor de mi corazón Sí Abre, ¿no? No, no Pero su recuerdo me persigue y me atormenta ¿Eh? ¿Qué quiere? Que me sienta mal este hombre Le escribo estas líneas con el deseo de espiar mi sufrimiento Y encontrar un poco de paz ¿Cómo? Me recuerda siempre a Ediberto Marcelino Montefusco Primero auto, felicitaciones No, esto es un montonazo para mí No es tan lindo como el mío, pero es lindo, es lindo, va a andar bien ¿Y qué, qué? ¿Cuál auto tuviste como tu primero? Bueno, uno, no, la recoleta que da Tampoco le expliques mucho No, no, me estás preguntando Pero felicitaciones ¡Lindo! ¡Felicito! ¡Es lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y? Que vuelva que vuelva con nosotros y tenemos los tres Con el plan Eh, mira Yo te cuento algo ¿Vos te acordás cuando vos te fuiste del plan? Que te fuiste al campo, que no querías volver, que estabas harto de todo Bueno Él te quería ir a buscar Y yo le dije que no Que ibas a venir solo cuando estés bien Ahora es al revés Hay que esperarlo a Enzo que venga Cuando él esté bien va a venir ¿Sí? ¿Y si no? No, si no, no Es imposible que nos separen de vuelta No va a pasar eso Aparte le va a tirar la sangre Él es un sosa Cuando tenga que estar, va a estar ¿Sí? Ah, ojalá Ojalá Se dice ojalá Ah, ya sé yo Se dice ojalá Y lo decís perfecto Ah, me gusta decir ojalá a mí Pero se dice ojalá 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 A él le gusta decirlo así, viste Te vas a la fosa ¿Qué haces acá a la fosa, viejo? Feliz cumpleaños, sé con ¡Y huevo! Bienvenida de vuelta a casa Bueno, bienvenida vos también Me dijeron que te fuiste unos días de casa Pero mis días seguramente no fueron tan divertidos como los tuyos ¿Y qué te hace pensar que los míos fueron divertidos? Y tengo entendido que te fugaste con Enzo Sí, me fugué porque no me quedó otra Porque vos me robaste la tobillera Y me arrepiento Espero que vos algún día Me puedas perdonar Y que entiendas que lo que hice es producto de mi enfermedad Lo que me pasa Mirá, yo no quiero lastimar a nadie más Ni me quiero lastimar a mí Por eso decidí empezar con Con el tratamiento Por más duro que sea Lo que yo te quiero proponer es Que hagamos un esfuerzo Para llevarnos mejor Me parece que sería bueno para las dos ¿Qué? ¿Me estás proponiendo una tregua? Es que la locura no da tregua A mí me podés ver bien Pero yo sigo siendo lo que soy Lo que estoy tratando de decirte es que voy a intentar Se van a hume bien con vos Nada más Tampoco es gran cosa Pero bueno Es tu primer auto Eso es importante Está bueno Es lo más Y aparte no hay nada mejor que ir armando el auto de uno Va a ser cuando lo tengas listo Te queremos ver No lo podés creer Y está con la S de segundo Claro Porque es tuyo Tu auto ¿Eh? ¿Te gustó? Me va a ayudar, ¿no? Para así, para arreglar Sí, yo te ayudo Pero vos sabés que cuando estés listo No se lo querés dar a nadie Nada, te lo había apretado A Alenso también le había apretado Y a vos también le había apretado Bueno A todos le había apretado No, a todos no Es tu auto Cuidado Tranquilo, disfrutalo Que está bueno eso Sí ¿Eh? Además, es un regalo tuyo Así que para mí es el mejor auto de todo el mundo Bueno A ver, son unos mates ¿Sí? ¿Estás contento? Eh Bien, estoy feliz ¿Cómo te llevaste para abajo? A ver, ¿qué es? Marcelo, abrilo ¿La buracena? Ah ¿Dónde está el polvo, loco? ¿Cómo caes fuego? Acá está Bien, producto vencido Bien Perfecto Perfecto Estos son los resultados De los análisis de leche en polvo Que mandamos a analizar de Laureano Ah, la leche en el polvo Ahí dice Producto vencido Producto vencido Producto vencido Bien, lo tenemos Vamos a hablar del plan ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso Sí, vamos a hablar del plan ¿Qué pasa? No, buenísimo Se va a hablar del plan Eh, o eso Dejalo, dejalo Ah, se cortó Sí, sí, dejalo Que se va sin que lo echen ¿Viste? Ya sabés cómo es ¿Qué es lo que hay? Eh, no Al que se va sin que lo eche Y se fue A otra cosa ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que cagarle David a este tipo Porque esta leche, segundo ¿Entendés? Él se la da comedores infantiles Está jugando con la salud De nenes ¿Entendés? Es un enfermo Es un tarado Entonces hay que cagarle David Hay que averiguar cuándo En la próxima entrega Y hay que estar ahí ¿Y qué vamos a hacer? Eso que te acabo de decir Hay que averiguar dónde En la próxima entrega Y hay que estar ahí Atentos ¿Sí? Ah, bien Perfecto Está todo, ¿no? ¿No falta nada? Está todo en orden, Almita Bueno Bueno, pero no era necesario Que viniera Yo sé que las varelas Son gente honrada No, cuentas claras Conserva la amistad Mi vieja siempre dice lo mismo Buen consejo Mandale un beso de mi parte Y muchas gracias por todo No, gracias a usted Cuídate, por favor Gracias, Val Sí, igualmente Le voy a dar el saludo a mi mamá Chao Hola, Alma Omar ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Qué haces acá? Pasé por tu casa Y tu vieja me dijo Que estabas acá Y, bueno Yo tengo tiempo ahora ¿Querés que vamos a tomar un café? Va, si querés Si tenés ganas Si podés Podría Ah, bueno Pero quiero que me digas ¿Qué es lo que no me dijiste anoche? Que te cortaste Y no me dijiste No, ya está Eso ya fue Dale Pero ya está Ay, no empecé Dale Bueno Mirá Yo este fin de semana Me voy a Chivilcoy A visitar a mi tía Graciela ¿Te hablé de ella? ¿La conociste? No, no Graciela, no Bueno, es una tía muy viejita Que tiene catarata Está muy enferma Pobre Y yo voy a visitarla Este fin de semana Y pensé que a lo mejor Si vos tenías ganas Si podías Si querías Podías acompañarla No quiero que mezclemos Las cosas De verdad Gracias, pero No, pero no Te estoy diciendo como amigos Es más Yo voy con Ezequiel ¿Qué más? ¿Con tu hijo? Claro Yo a partir de ahora Voy con Eze Para todos lados Yo entendí eso Que tengo que hacerme cargo De mis hijos Y sí Es divina tu hijo Es divina Es divina, sí Y hubiera sido lindo Que se conocieran más Porque ustedes no Lo viste muy poco Sí Te va a ser bien Venirte unos días Al campo ¿Eh? Sos tremenda ¿Sí? Bueno, está bien Está bien ¿Te venís? Sí, pero solamente Porque no conozco a Chibicoy Ey, Leo No tenés a alguien Que venga a cuidarme la casa A regarme las plantas Máxima Por supuesto Lo mando No te complico Pero para nada Va de vez en cuando Y listo Hola, princesa Hola Hola, Alice Ay, mi amor ¿Cómo estás? Pero estás cada vez más linda Ay, gracias Ay, dame otro beso Ni su universo No se quiere presentar Ganás y comenzar Te escuché recién ¿No querés que vaya yo A tu casa a regarte las plantas? Pero no, dejá La mando a Máxima ¿Qué vas a ir vos? Pero Máxima está Con un montón de trabajo A mí no me cuesta nada No tengo nada que hacer En serio Ay, no Yo no tengo nada Contra tu mucama Pero mil veces Prefiero que venga Isabel ¿Estás segura Que querés ir, Isabelita? Sí, obvio Es más ¿Le puedo dar lechuga A Jacinta? ¿Era? ¿La tenés todavía? Sí Claro Esa tortuga Nos va a enterrar a todos Ah, no, mi amor Yo prefiero enterrarla a ella Dame las llaves, querés ¿Qué se saca, Leo? Hola ¿Qué tal? Nada, venía a ver Si te podía ayudar en algo No, gracias No necesito nada ¿No? No Bueno Yo me voy Y así los dejo Hablar tranquilos ¿Te paso a buscar A las cinco, más o menos? ¿Está bien? Sí ¿Sí? Sí, sí Vamos con la chata, ¿eh? Ah, mejor Dale Bueno Nos vemos Chao Chao, Leo Chao, Omar Alma, Alma Discúlpame ¿A dónde vas con Omar? ¿A dónde vas? ¿Perdón? Me parece que es un tema mío Bueno, sí Pero realmente Me parece muy loco Que te estés vinculando Con este tipo Yo no iría a ningún lado Me parece Desde su punto de vista Vos sos increíble Te la pasás tirándole tierra A la gente Como si fueras un santo Sos la persona más hipócrita Y mentirosa Que conocí en mi vida Estás equivocada No, no estoy equivocada Vos estás equivocado Yo no soy ni tu amiga Ni tu novia Ni tu hermana Ni nada Para que vengas a darme consejos Que no necesito Ya está Lo único que te digo Este tipo te va a volver a lastimar ¿Va de lo que me lastimaste vos? No creo, Leo Hei, secón Está lindo el lotito nuevo, eh Está buenazo Sí Che ¿Puedo salir un ratito? Dale Dale, que tengo miedo Está Está el tata ahí, viste Me da No, no Él le dijo que tiene que estar ahí Y el tata Ya está No te escucha Ah, no me escucha No le gusta nada No, no, no Pero un cachito Además te mandaste un liazo Con la camisa esa vos Ay, perdón El señor perfecto El señor perfecto Que nunca se manda liazo Y vos con el liazo Te metés con la rubia Ay, con la rubia No te metés ni liazo Ahora vemos la teta Así que anda Debo ya Basta, vos, basta Ah, bueno, bueno Parece que metí el dedo en la llaga, ¿no? ¿El dedo dónde me metí de vos? En la llaga Es una forma de decir Es que te saldrás por herida Cuando tiene nombre a la rubia, ¿no? ¿Eh? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Te tenés que olvidar Ya te lo dije mil veces Olvidate Sacate de la cabeza a la rubia, macho ¿Eh? Y se te acaban los problemas No puedo parar No puedo parar de pensar yo en ella Yo tengo la solución para eso, ¿viste? Pero bueno, la tenés cerca Es más Te digo, empieza con Y ¿Me tengo que mover? No, no, fijate Mirá que vino Mirá ¿Vos sabés que estábamos hablando? Hola Che, nena Estábamos hablando de vos ¿En serio? Me estaba preguntando por vos Sí, estaba hablando de vos ¿Me extrañabas? No, no Ay, me va a seguir Me pasa que es un poco bronzoso ¿Eh? Me da vergüenza Bueno, dale, Nicolás Ya está, escúchame Te quiero decir una cosa ¿Querés venir esta tarde a la academia? A tomar una clase de baile gratis? Obvio Andá, andá que te va a venir bien Un ratito, nada más Hugo, ¿te puede callar? Está bien Ey Un ratito Pero andá que te va a venir bien Para el patadurismo que tenés, nene ¿Está bien? Ey ¿Estás de vos? Sí Sí Está bien, vos Sí, me encantó ¿Estás segura que vas a poder con todo, mami? Pero sí, tesoro ¿Vos te olvidás que yo soy una varela? Además está máxima Claro Ella me puede ayudar Pero claro, che ¿Para qué somos amigas? Ay, vos sabés que yo siempre me pregunto ¿Por qué somos amigas? Nosotros Vamos, Emma Vamos, yo vamos Ay, sí Amigas, querida Me parece que tiene fiebre ¿Por qué no vas a la chata y me esperás ahí? Sí, sí, pero ahí Porque lo vacunamos Entonces por eso ¿Le diste algo? Sí, se le va a pasar a las 8 horas Bueno, bueno Mira, ¿vos te aseguras que querés que te pasara el fin de semana con el colectivero? Sí, ¿por qué? No, mi amor No, porque, escuchame Es que no sea cosa que te arrepintas en el medio de la ruta Te quieras volver Che, pero hoy queda en el traste del mundo No, no queda tan lejos, máxima Anda, mi amor Al final van a viajar de noche Por favor Chao, mamita Chao, querida Te divertiste, almita Pásalo bien A ver, Rafael Si me entendés Yo necesito que me averigües todo lo que pasa en el depósito de Gómez Acuña Sí, todo Sí, es el tema de la leche Todo eso, sí Bien, perfecto No quiero que me llames a casa Me llamás al celular Y no hablás con nadie Ni con mis hermanos Ni con nadie Bien, perfecto Perfecto Sí Ya te lo explicaré cuando pueda Sí, no es el momento Ok, perfecto No, es que este tipo está jugando con el hambre de los pibes ¿Entendés? Un hijo de puta Y los hijos de puta tienen que pagar Y yo me voy a encargar de que pague Bien Te dejo, después hablamos Chao Epa ¿Con quién te enojaste tanto, mi amor? Hola Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Estás enojada? Nada, un chanta Un chanta de los tantos que hay Que me tiene que traer unos respuestos No me lo trae No me gusta la gente sin palabras Me pone mal Me pone nervioso Y me duele Nunca te vi hablar con tanta bronca de alguien Sí, sí ¿Todo bien? Todo lo mejor Todo bien ¿Sabes qué pasa? Que me enferma la gente Que trepa sin medir consecuencias Pisando la cabeza de los demás Y bueno, en este país está lleno de toda esa gente Toda esa lacra de mierda Sí, yo te entiendo A mí me saca la injusticia también Y lo peor de todo es que esa gente está mucho más cerca de lo que uno se imagina Mucho más cerca ¿Ves por qué te amo? Tanto Pues sos tan íntegro Sos tan noble Yo siento que estando al lado tuyo A mí nada malo me puede pasar En eso sos como papá, ¿ves? Perdón, ¿por qué como tu papá? Que son mis ángeles guardianes Ah Que mientras estén al lado mío Yo no le tengo miedo A nada Ah, eso Mirá eso ¿Y qué tiene? No sé Agua tiene, aceite tiene Debe ser el motor que recalentó Esperamos un ratito y seguimos No, yo conozco a mi chata Cuando se empaca, se empaca ¿Sí? Sí Pero, por Dios Tanta mala suerte podemos tener Bueno, por lo menos se quedó acá Y no en la mitad de la autopista, ¿viste? ¿Ese? ¿Ese? A ver No, sigue con fiebre Omar Sigue con... Mamá tiene razón, ¿eh? ¿Tiene fiebre? No, tiene fiebre, sí Mirá cómo está Está volando Hay que llevarlo al pediatra Haz una cosa Andate con el nene Andate con el nene Y yo me quedo acá a esperar el... ¿No querés que llamemos a la crúa? No, yo la llamo Vos llévalo 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 al hospital Bueno, bueno Dale, dale Llévalo al hospital Porque si no... Tomá tu taxi ¡Taxi! Acá, justo, dale Vení Bueno, bueno, bueno Este, ¿vas a poder sola vos, Alma? Sí, 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 sí Escuchame Y... Este, después te llamo yo Sí, vos no te preocupes ¿Tenés el seguro? Sí, sí, lo tengo Cuidado Bueno, después llamame a ver qué tiene Sí, vamos al hospital Granita Sí, mi amor Bueno, me voy a tener que soltar Sí Porque me tengo que ir Y me voy a ir ¿Y si no te quiero soltar? Te voy a poner en penitencia ¿Y qué me vas a hacer? Sí, muchas cosas Muchas Contame alguna Eh, no, lo dejo para después ¿Querés que nos veamos en casa? A la noche Bueno Dale ¿Y qué te está pensando en algo? Eh, podemos ir A comer A comer a un lugar lindo, especial Celebrar Ah, es comer El comienzo de la relación nueva ¿Ves? Bueno, está bien Elige ahí Igual elegís vos el lugar a mí A lo mismo Yo lo único que quiero es estar con vos No, bueno Te amo, te amo, te amo Me voy Bueno Me voy Porque si no, no me voy más Me voy Dale, anda Me voy Sí, bajate un poquito Me voy Si llegas así Hola ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Me escuchás? ¿Quién habla? Yo ¿Segundo? Sí, por lo menos ¿Vos quién sos? Ay, segundo Qué suerte que me atendiste vos Porque yo no te escucho nada ¿Vos me escuchás a mí? Sí, más o menos Mirá Necesito que me hagas un favor Porque se me quedó la chata Y el número del seguro Me había ocupado todo el tiempo ¿Vos me podrías dar una mano? No, sí, sí, sí Más vale Más vale ¿Dónde es que estás vos? Estoy Catamarca al 900 ¿Te ubicás más o menos? Es más o menos Si no La busco en el mapita Bueno, es antes de la subida De la autopista Y te puedo pedir un favor No le digas No le digas nada a Leo Es que no quiero Que se me aparezca acá No, sí, listo, listo Entonces no le digo nada a Leo Bueno, gracias Segundo ¿Me extrañaste? Mucho ¿Cuánto? Hasta el cielo Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Ey, ey, ey No cuente el plato Adelante de los pobres, viejo Tengo una sorpresa ¿En serio? No te creo Mirá lo que conseguí ¿Qué es eso? Son las llaves De la casa de Alice Una amiga de mi mamá Que se fue a Punta del Este ¿Hace cuánto se fue? Hace una hora Salí de Aeroparque No hay nadie en la casa Nadie Así que si querés Nos podemos encontrar más tarde Y vamos juntos ¿Y por qué no ahora? ¿Ahora? ¿Tenés algo que hacer? No Bueno Yo tampoco ¿Me permitís? Chau, Belgo Ey, ¿dónde va? Che Que hay que terminar un laburo acá, viejo Ey ¿Laureano? Ah Laureano Tenés que hacer algo urgente Ah, ¿qué pasa ahora? Acabo de ver a Isabel Irse en moto con ese mecánico La vi, pero la vi por la ventana Por favor, te lo pido ¿No dijiste que te ibas a ocupar del asunto? Ya voy a hablar con ella cuando vuelva ¿Hablar? ¿Para qué vas a hablar? Si le resbala No tendrías que haber sacado la reja Esa reja no le va a impedir ver a Enzo Si es eso lo que ella quiere Pero Tranquilízate Me vas a poner nervioso ¿Vos te vas a poner nervioso? Si no tenés sangre en las venas Yo me pongo nerviosa Porque yo me desvivo por esta familia Por las hijas Por vos Por todos No te atrevas a insinuar Que yo no me ocupo de mi familia Todo lo que hago Lo hago por mis hijas Ah, ¿sí? ¿Y por mí? ¿Qué haces, Laureano? Porque yo soy la madre de una de tus hijas Y ni siquiera me escuchás No es así No es así Están mezclando los temas Mezclando Ya están todos mezclados Desde que le abriste la puerta A esos mecánicos roñosos Hay Hay momentos en que no te soporto ¿Cuándo voy a tener un poco de paz en esta casa? Si estás buscando paz Andate al campo Pero aquí hay problemas Y problemas gravísimos Que hay que resolver ¿Me entendiste? Me diste una buena idea Me voy a la estancia ¿Me estás hablando en serio? A lo mejor allá consigo un poco de paz Te estoy hablando en serio Sí, sí Y no me esperes No sé cuándo voy a hablar No te podés ir No me podés dejar a mí ¡Clauriano! ¡No me dejes sola! ¿Qué haces, Alma? No esperabas verme, ¿no? No, pero parece que otro hermano No se puede quedar callado Pero mi hermano no tiene nada que ver con esto ¿Ah, no? No Yo le pedí que no te dijeran nada A mí me lo pediste ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes decirte pasar por tu hermano? Por lo menos Necesito una gente que tú sepas de mis sentimientos Amigos Amigos, el amor existe Todo es tan real Amigos, el alma del damit que controla a mí O sea, no es lo más Amigos, el amor es un son medio